Mata, mata, mata 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 Cargá los mútiles, llama los puñales Apunta bien tu arma, mata al enemigo Míralo a los ojos, vas a un cielo humano Es una basura No te asure el tiro Mata, mata, mata Mata, mata, mata Mata, mata, mata Mata, mata, mata Me tiras del espejo Eres un milico Sigue bien la orden, porque no ha sentido Enprima tu cerebro, escupe las ideas Las naciones de amas, en planes millonarias Arrasan la historia maldita Quieren las cosas de nosotros Y ahora matan Abusan Las armas contra nosotros Mata, mata, mata Mata, mata, mata Mata, mata No quiero No hay salida Eso es una mierda Que no quiero No hay salida Terminal No hay salida Eso es una mierda No Terminal 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 Eso es una mierda Terminal Se quedó El 마음 El bisogno El espo linked También Transforme Si fue La�ey Tengo Todos los canales se han hecho el momento de las semanas Nuestro opinamiento es lo mejor, nuestro opinamiento que me disto hay Y eso no basta, para que te mates, para que no pruebas Póntate en la vela, gana el gatillo, corta tu cabeza Pero primero, con las dos cuentas ¡Que me disto hay! ¡Que me invierna otra vez! ¡Ya no quiero estar de pie! ¡Nada puede salir bien! ¡Que se acabe cada vez! ¡Ya no aguanto más! ¡Ya ves del final! ¡Ya no aguanto más! ¡Voy a regresar! ¡Nada sirve en esta mierda! ¡Cada intento deslamar! ¡Esta puta realidad! ¡Que se acabe cada vez! ¡Ya no aguanto más! ¡Ya ves del final! ¡Ya no aguanto más! ¡Voy a regresar! ¡Ya no aguanto más! ¡Ya ves del final! ¡Ya no aguanto más! ¡Voy a regresar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!